Así que me voy a ir yendo y voy a viajar con el grandísimo y maravilloso Alex Salaberri. Gracias a todos por haber venido. Gracias a Renegados del Rey León, por supuesto, porque claro, la amiga, la entrada del Rey León era muy cara para invitarla, ¿verdad? Ella aplaude porque dice, ¿verdad? 120 pavos, el Rey León. No valía tanto vuestra amistad, ¿no? 120 pavos. 120 pavos, 120. ¿Por qué hacen coreografía? De la gente, ¿no? ¿Yo por 30? Os bailo aquí en pelotas, si hace falta. Por 40 dejo que me zume pumba. Vamos, lo tengo clarísimo. Joder, vamos, 40 de braco. Bueno, en fin. Me gusta conoceros un poco porque ya que habéis hecho el esfuerzo de venir hoy aquí, os quiero contar cosas de mí. Yo como habréis deducido por mi acentillo, sí, soy del sur. ¿Vale? De Leganés. ¿A quién me voy a engañar, no? Si en cualquier momento se me va a escapar un... Esto que lo haga, ¿no? Soy de Almería. ¿Alguien de Almería aquí? No, ¿verdad? Pues, mirad, mi objetivo esta tarde ya casi es más que me entendáis. Por lo menos mejor que al chino de vuestro barrio, ¿sabéis? Que mira que es difícil entenderte con el chino de tu barrio. El otro día fui a comprar tornillos al chino de mi barrio. Y le dije, perdona, ¿tenéis tornillos? Y me dice el chino, oh, tornillos, romero, la ula. ¡Vale, te pones el aplauso, amigo! Y te dice, oh, tú sepas, tío. Que ya le tienes que decir tú al chino, no, 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 no. ¡Tornillo! Y te dice, oh, tornillo. Como diciendo, ¿habéis pesado por ahí, hombre? Y el chino siempre te dice lo mismo, tío. Porque te dice, eh, pequeño o grande. Que a ti te parece que el chino ha dicho que tiene pequeños grandes, ¿sabes? Los españoles ahí siempre con el doble sentido este que tenemos. A ver, al chino tú no le dices nada porque dices, joder, a ver si me va a amenazar con la uña navajera esa que tiene en el meñique. ¿Habéis visto la uñaca que tiene el chino en el meñique? El chino de mi barrio tiene una uña. Hace así y pillamos internet. Con esa giradilla. ¿Y sabéis que se ponen nombres españoles para integrarse? ¿Sabíais esto? El chino de mi barrio dice, me llamo Pepe. Y ella es mi señora, Iker Casillas. ¡Joder, tu huevo, Pepe! Miguel, los currículum españoles. Hay mayor sitio donde se mienta que en un currículum español. Si eso es parte de nuestro folclore, macho. Mira, historia real. Yo tengo un amigo que tiene puesto en su currículum nivel de inglés, ¡C1! Yo he ido con este tío a Londres. Hemos ido al hotel y había que preguntar por el ascensor. Este tío, con sus dos huevazos de hormigón armado, se ha acercado al botón y le ha dicho, ¡Excuse me, where is the Otis? Estaba el botón llorando sangre, por Dios. Y encima le iba diciendo a todo el mundo, yo soy de Kill the Beers, de Matalascañas. Este era el nivel, tío. Este era el nivel. Yo tengo amigos que me han dicho, hombre, tú, siendo cómico y médico, harás hasta del momento más desagradable algo divertido. Digo, claro. Claro que sí. Yo, cuando tengo que hacerle a un tío un tacto rectal, me agacho así por debajo de los huevos y le hago un teatrillo. El especial de Barrio Sésamo, ¿verdad? Le digo, ¡oh, soy Coco! ¡Esto es fuera y esto es dentro! Gracias, amigo. Mira, a mí las matemáticas se me daban regular nada más. Las cosas como son. Me acuerdo después de un examen que el profesor dijo, delante de toda la clase, dijo, ¿quién ha sido el ingeniero que ha puesto en el examen de matemáticas que el cubo de cinco son seis euros en la sureña? Y yo encima estaba de fondo diciendo, ¡toma! Seguro que soy el único que la tiene bien, ¿sabes? Coño, los niños de hoy día no. Mi hijo tenía que construir un puente con palillos y pegamento. Se derrumbó el puente. Con el puente se derrumbó el niño. ¡Ay, papá! ¿Y ahora qué hago yo? De verdad. Con un puente derruido. Y yo, ¡ay, hijo! Están recursos, hombre. Vas con el puente derruido al profesor y le dice, ¡toma usted un calatrava! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas? ¿Qué te pensabas que me había olvidado de ti? No, mira, la gente va a los sitios, Miguel, a pasarlo bien, como tú hoy, Miguel. Como tú hoy. Sí, sí, sí. El otro día pongo la tele y veo una noticia que decía 120 personas... Cállate, coño, Miguel. Hacen un simpa en una boda. ¿Las escuchado, Miguel? ¡Haciendo la conga! ¡La conga! Digo, ¿de verdad que se te han ido 120 del local y nadie se ha dado cuenta? Ningún camarero ha dicho que se me queda esto vacío, nadie. Que se han ido 120 agarrados, Miguel. Y nadie se ha dado cuenta. ¿Tú has pensado esta noticia, Miguel? Que si tú eres el primero de los 120 de puta madre, sales contento, ¿me entiendes? No, no aplodas esa mierda. No, no, mira. Pero si eres el último, te cagas en su puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Dice, me cago en la hostia que no llevo suelto. ¿Sabes lo que te digo? No hay control, Miguel, no hay control. Juan José Padilla, ¿lo conocéis? Que le ha pillado el toro 39 veces, Miguel. Que no son pocas, eh, Cristina, no son pocas. 39 veces. 39. Digo, ¿de verdad, Cristina? Que le ha pillado 39 veces y no tiene colegas. Que le diga, José, José, que de reflejos no andas bien. Es que no dicen nada. 39 veces, eh. Marcos, ¿de dónde eres? De Asturias, hostia, ya que os lo ha salido, Marcos, para llegar aquí. Está lejos, Asturias. 39 veces, que el otro día llamó Juan José Padilla al seguro de vida y le colgaba y le decían, que no, José, que vas a morir. Mira, hace poco, Miguel fue Juan José Padilla a las fiestas de Vallecas y la pagaron el toro mecánico por si acaso, eh. Por si acaso, ojo con eso, te vas a ahogar, mujer. Es tu mujer porque se ahogue, ¿no, Miguel? 39. Mira, Marcos, ¿no te has dado cuenta que cuando sale el toro y ve a Juan José Padilla, Marcos, lo esquiva tres o cuatro veces, Marcos? Como diciendo, ¡José! ¡José! Que te estoy dando cancha para correr. Es que no hay control, Marcos. Mira, yo creo, Cristina, yo creo que cuando sale el toro y ve a Juan José Padilla, el toro mira para atrás directamente, dice, ¡Chavales! ¡Chavales! que nos han traído el mismo, ¡José! 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 Mira, hace poco ha sacado un anuncio de Securitadire, ¿hay alguien aquí que trabaje en Securitadire? ¿No? Pues que le den por culo a Securitadire. Ojo con esto, que han sacado una alarma que se llama Zero Vision, ¿la conoce Verónica? ¿Que te llena la casa de espuma blanca a las dos de la mañana? ¿Que te deja la casa como el Fabri? Pero ellos tienen un lema, Miguel, que dicen, porque no se puede robar lo que no se ve. Digo, ya cabrón, pero ha venido la policía y no ha podido detener al que no ha visto, ¿sabes lo que te digo? Que se han llevado a mi abuela, digo, ¿dónde vais? Es que es un descontrol. Ha sacado otro anuncio, Securitadire, que dice, te avisamos antes de que entre el ladrón. ¡Antes! Digo, gracias. ¿Os imagináis a Marcos, que es de Asturias, que puede pasar Marcos? Llamándole lo de Securitadire a las dos de la mañana, diciéndole, Marcos, Marcos, tranquilo Marcos, ¿qué pasa, qué pasa? Dice, tranquilo Marcos, somos los de Securitadire, Marcos. Dice, hay dos tíos fuera de tu casa con unas pintas Marcos y Marcos diciendo, ¿y qué hago? Dice, no lo sé Marcos, te hemos avisado. Te hemos avisado. Es así. Si os ha gustado el show, podéis ahí opinar, todo lo que queráis. Si no os ha gustado, recomendarlo más para que la mierda se la coman otros también, ¿vale? Entonces así. Ahí la has dado, tío. Sí, sí, siempre decimos que lo más bonito de la vida es compartir, Ana, compartir con la familia, compartir con los amigos, pero compartir con gente que no conoces también es maravilloso. Muchas gracias. Eso no era un chiste. Muchas gracias. Muchas gracias.